Los hijos verdaderos son los que son guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad. El Espíritu de Jehová te va a guiar, solo tienes que dejarte guiar por él. Shalom, amados hermanos y amigos de Casa de Israel Yara, y de este es su pastor, el pastor Gabriel Paredes, esta nueva edición de los estudios de las porciones de Casa de Israel Yara, las porciones de la Torah, que semana tras semana los presentamos delante de usted para su consideración. Quiero tomar este momento para agradecerle todo este tiempo que ha estado con nosotros y todo el apoyo que hemos recibido acá en nuestra congregación Casa de Israel Yara y a través de los medios, que son miles y miles de personas a las cuales llegamos. Y yo quisiera pues que usted tomara su tiempo, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, que rapidito aprete el botón de suscripción, suscribirse, también encienda la campanita para que se conecte con nosotros y que se mantenga al tanto de todos los estudios y los que estamos haciendo en Casa de Israel Yara. Hoy estoy bien orgulloso, humildemente de nuestra congregación en la semana anterior, la semana pasada, llevamos a las aguas a treinta y dos personas, treinta y dos personas llegaron a las aguas desde nuestra congregación y fue de verdad un domingo muy hermoso, un día muy especial. El poder ver las lágrimas, la alegría, el gozo que nuestros hermanos recibieron en ese día y también quiero agradecer a mi hermano Alex y a Flor, quienes son los que están a cargo de los jóvenes, los cuales llevaron aproximadamente 15 jóvenes fueron a las aguas y fue instruido por Alex y por Flor. Por eso eso de verdad nos hace sentir muy orgulloso, además de a mi hermano Pablo y Silvia, que también con mucho amor ofrecieron las clases de inmersión para nuestros hermanos y muchos de ellos también cuando fueron a la, cuando fuimos a la playa y nos reunimos antes de ir a las aguas, entendieron la razón por la cual íbamos a las aguas y de verdad que fue algo maravilloso. Muchos de ellos tomaron la decisión allí mismo y no quisieron esperar más, sino que rápido fueron a las aguas y con lágrimas en sus ojos, pues pasaron por el procedimiento, verdad, de la inmersión. Tuvimos familias enteras, padre y madre con sus hijos que juntos hicieron inmersión y el Eterno de verdad se llevó todo el honor en ese día. Yo quiero tomar esta oportunidad para hacerlo público. Me siento muy feliz y orgulloso de nuestra congregación. Nosotros todos nos sentimos orgullosos de ser parte de Casa de Israel Yara. Si usted está viéndonos por primera vez y quiere visitarnos, pues como no, mire, la dirección siempre aparece aquí en la pantalla. Nos reunimos todos los Shabbat, todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde. Para los que nos están escuchando, la dirección es 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida, Estados Unidos. Puede conectarse con nosotros a través de estos medios en Facebook Casa de Israel Yara. Nos va a conseguir aquí en YouTube en YouTube Israel Yara y también puede visitar nuestra página de Internet Israel Yara punto org. Y ahí puede encontrar el enlace para descargar en sus aparatos móviles o en su tableta. Puede descargar la aplicación de Casa de Israel Yara y ahí tendrá toda la conexión con nosotros. Así que esperamos que nos visites todos los Shabbat a las 3 y 30 de la tarde. Si no tienes una congregación donde ir, ven y visítanos. Casa de Israel Yara. Somos una hermosa familia. Ese es el común denominador de nosotros acá en nuestra quejilá, en nuestra congregación, que somos una familia. Una familia que nos estamos conociendo y estamos aprendiendo a vivir en comunidad. Así que venga y visítenos. Otra cosa también que quería decirle es que hay escuela para jóvenes y para los niños. Si usted tiene niños, tiene jóvenes que quieren venir a la congregación y a veces los niños no nos dejan congregarnos porque se ponen un poquito ansiosos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos escuela para ellos. Así usted puede enviar a los hijos a la escuela del Shabbat mientras nosotros los adultos estudiamos y disfrutamos de la palabra del Eterno. Así que visítenos. Los esperamos por acá en Casa de Israel Yara. Bueno, nos corresponde estudiar dos porciones en esta semana. Yo voy a tratar de ser lo más rápido posible para poder cubrir la mayor cantidad de información, pero tengo algo importante que decirles acerca de estas porciones. Esta semana son dos porciones. Una se llama Jukat, que tiene que ver con las ordenanzas del Eterno y otra tiene y otra es Balak. La porción de Balak es muy importante que tengamos esto presente. Esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel con un profeta agorero que se llamaba Balaam. Es importante que veamos esto mañana en la congregación. Vamos a estar tocando el tema acerca de la serpiente en el desierto y va a ser bien importante que tomemos este tema porque nosotros aquí en Casa de Israel Yara estudiamos mucho acerca del Antiguo Medio Oriente. Estudiamos antropología, estudiamos historia de la sociología del tiempo del Antiguo Medio Oriente y eso nos ayuda a mirar la escritura desde la perspectiva de un personaje de hace tres mil quinientos años, cuatro mil quinientos años atrás. Nos ayuda a transportarnos a ese momento a como la gente pensaba y así cuando usted le habla de serpiente o cuando usted le habla serpiente de fuego, pues en lugar de pensar como hoy en día que pensamos una serpiente de fuego está allí en el río y me va a picar. Una persona del Antiguo Medio Oriente pensaba muy diferente a lo que nosotros pensamos o mañana no se pierda el mensaje de Casa de Israel Yara. Lo transmitimos a través de por aquí, por teshuva.tv, lo transmitimos también por YouTube en vivo y por Facebook Live. Tiene tres alternativas para poder no solamente ver el mensaje, sino compartirlo con otra familia, personas que usted sabe que necesitan escuchar y ser presentados con la palabra del Eterno sin adulterar, sin opiniones, sino con base firme de todas las cosas que nosotros estudiamos acá en Casa de Israel Yara. Así que vamos adelante. Bueno, la porción de que nos corresponde esta semana, estas dos porciones son comienzan en el libro de números capítulo 19 del 1 al 22 y la porción de Balak es desde el capítulo número 22 al 25. Ok, vamos a ir rapidito a la Torá. Vamos a comenzar a leer la Torá, a leer desde el libro de números. Verdad? Déjame colocarle rapidito la Biblia por acá para que la lean conmigo y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 19. Este dice este Jukat, que es el nombre de la porción, tiene que ver con lo que el Eterno le pidió al pueblo de Israel acerca de la ordenanza, el Jukat de la vaca roja. Aquí hay una prescripción. Usted va a ver, o si usted va a leer conmigo, verá, toda esta prescripción acerca de un bovino rojo o una vaca roja, verdad? O en inglés se llama Red Heifer, verdad? O una vaca alazana que tiene que ser perfecta. Y esto es uno de los misterios, si se quiere, verdad? Una de las cosas extrañas dentro de la Torá, una de esas ordenanzas que son ordenanzas que no tienen explicación y que no podemos descubrir todos los misterios que hay o los secretos que hay dentro de este ritual. No es un ritual de brujería. Alguna persona pensará que es parecido a un ritual de brujería que te echan un despojo y hay un efecto en el mundo espiritual sobre estos despojos. Aprovecho para decirle que el verdadero efecto en el mundo espiritual lo provoca un hombre o una mujer que obedece al Eterno o que no obedece al Eterno. Bueno, eso tiene un efecto en el mundo espiritual. Cuando usted entra en convenio y esto es para las personas que están bajo convenio, verdad? Los que entraron en pacto con el creador de los cielos y la tierra, Jehová es su nombre, verdad? Y usted entra en convenio por medio de Yeshua. Hay ciertas jucat, ciertas ordenanzas que él nos va a dar a nosotros, no porque tengan explicación ni porque nosotros merezcamos alguna explicación. Hay cosas que él nos deja saber solamente para que entendamos que tenemos que ser obedientes a lo que él dice. Y cuando no somos obedientes, entonces provocamos un efecto en el mundo espiritual y ese efecto en el mundo espiritual hace que nuestra vida tenga efectos en lo físico. Y una de las cosas más naturales que la escritura nos enseña acerca de esto. Imagínese pensar como una persona del tiempo de Moisés o del tiempo de Abraham, el efecto que tiene simplemente y esto, aunque parece simple, no es tan simple y es por causa de la forma en que vivimos hoy en día. Simplemente la persona o tiene cosecha o no tiene cosecha, le invaden los enemigos o no le invaden los enemigos, se le mueren los hijos, personas que no su trabajo, su sustento escasea. Eso es el efecto para una persona que lee la Biblia o que en ese momento está recibiendo el mensaje bíblico. ¿Qué quiere decir el eterno? En el libro de Edebarín, que vamos a comenzar a estudiar este próximo mes, verdad? En mes de julio. El libro de Edebarín nos dice que Jehová pone como testigo el cielo y la tierra, verdad? Y también nos dice aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si escoges servir a Jehová y todo te saldrá bien o la maldición si no sirves a Jehová y lo abandonas. Esas son dos cosas importantes que debemos tomar en consideración cuando leemos a este tipo de mandamiento. El mandamiento está diseñado para que nosotros aprendamos a vivir honrando al creador y sirviendo a nuestro prójimo. Lo voy a decir de nuevo, el mandamiento está diseñado para que nosotros sepamos cómo honrar al creador y cómo servir a nuestro prójimo, no servirnos a nosotros mismos. Imagínense una persona hace cuatro mil años atrás, el padre le da este ritual, le dice que tomen una vaca ala sana, roja. Le voy a leer aquí para que para que usted lo vea. Dice Jehová habló Moisés y Aarón diciendo esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo de los días los hijos de Israel que traigan una vaca ala sana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con todo su estiércol, la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y los echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche después del procedimiento. Asimismo, el que el que quemó la el que la quemó, lavará sus vestidos en agua y también lavará su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Las guardará y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Esto es importante que entiendan cuál es la función de esa de esas cenizas. Verdad es una expiación, es una cobertura, es algo que te va a cubrir. Esto es como un pago si se quiere para tu purificación y el que la recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos. Luego aquí viene la purificación. El que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio. Eso tiene que ser limpiado dos veces, purificado. Y todo aquel que tocar el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre esa persona. Ok, so mire, mire el verso dieciséis. Vamos a brincar aquí al verso dieciséis para que tenga una idea de cómo, de qué función tiene esta, estas cenizas y cuál es de qué te va a purificar. Sobre cualquier persona que tocare o muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver, hueso humano o sepulcro siete días será inmundo y entonces las cenizas de la vaca lo va a purificar. Ok, eso es una prescripción muy específica que el Eterno está dando para específicamente aquellas personas que son impuras por causa de que tocaron un muerto o un hueso de un muerto o pasaron encima de un sepulcro o fueron a la guerra y estuvieron matando personas en una guerra y todos se regresan y necesitan ser purificados con esta agua, son purificados. Y para concluir con este tema, la forma en que la persona se purifica es, viene un sacerdote o alguien que, un levita, un sacerdote que manipula las cenizas, las mezcla con agua y rocía a la persona con esto y la persona queda pura, purificada en siete días. Es impura por siete días y el tercer día se purifica y en el séptimo día se purifica y ya está listo. ¿Listo para qué? Para poder interactuar con el tabernáculo, con el templo o hacer sus rituales en el templo, poder ir y traer sus ofrendas al templo. Eso es todo. ¿Ok? No hace una persona pecadora, no es que una persona esté inmorada, perdón, actuando inmoralmente en la calle, sino que es una persona simplemente ritualmente impura y estas cenizas pues lo ayudan para ser purificado y continuar su interacción con el eterno. ¿Ok? Hay mucho más que podemos explicar, hay muchas conexiones que podemos hacer en cuanto a los profetas. En los profetas se habló mucho de esto, también en el nuevo, en el Brit Hadashah, ¿verdad? O en los escritos del primer siglo se habló mucho de esto, pero hoy mi enfoque, quiero enfocarme en algo muy importante. Es acerca de la historia de la segunda parte o de la próxima porción que es de Balak, la porción de Balak y Balaam. En esta porción hay otras cosas muy interesantes que le voy a invitar que usted las siga estudiando. Por ejemplo, en esta porción, el eterno le dijo a Moisés, en el capítulo 20, después que murió María, dejó de botar el agua a la peña y Jehová, el pueblo se queja y le dice a Moisés, ven y habla de la peña, ¿verdad? Y lo interesante es, y quiero que vea esta conexión, Moisés, yo sé para acá, para que hablemos, Moisés era el hombre, fue el hombre más humilde que hubo. Tenía la capacidad de retar a Elohim, Moisés tenía la capacidad de retar a Elohim y quedar vivo. Moisés hablaba con Elohim cara a cara, era un hombre sumamente espiritual. Pero Elohim, en un momento, le dice a él, Moisés, tú habla de la roca, habla acerca de la roca. Él no le dijo, el padre, la expresión idiomática que uso, habla, háblale a la roca. Es una expresión idiomática que se está, que está un poco, no está bien traducida, si se quiere. El Moisés, lo que tenía era que hacer testificar acerca de la roca. Una ocasión, en las aguas de Meriba, subimos y hubo un problema, no había agua. Y Moisés, Jehová le dijo, ve y golpea la roca. Esto en representación, ¿verdad? De acuerdo a cómo yo lo veo, ¿no? No estoy hablando de mi interpretación, pero de acuerdo a cómo yo lo veo, Moisés representando la ley es una forma dura de tratar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos sin ley, ¿verdad? Nosotros, nuestro cuerpo va y hace lo que sea, hace lo que quiera. Eso es la tendencia a hacer el mal. Entonces, la ley viene para que nosotros podamos dominar nuestros pensamientos, dominar nuestro cuerpo y someterlo para que nuestro cuerpo camine en orden. Pablo lo dijo en el capítulo 7 de Romano. Pablo dijo, con la mente yo sirvo el ojín, pero con el cuerpo, la ley del pecado. ¿Por qué la ley del pecado? Porque se refiere a la ley que se dio para nosotros dominar el pecado. ¿Cómo dominar el pecado? ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es la ley de tránsito? La ley de tránsito es la ley que determina cómo vamos a conducirnos en tránsito. La ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es la que nos va a indicar a nosotros cómo conducirnos para evitar el pecado, para no romper las normas del pecado. Esa es la ley del pecado, ¿verdad? Entonces, Moisés representa la ley, la ley literal, sabe todo lo que es el duro trato del cuerpo. ¿Por qué duro? Porque es necesario que nosotros aprendamos a dominarnos y a tener dominio propio, de tal manera que cuando el cuerpo quiera pecar, porque normalmente empezamos por el cuerpo, por los sentimientos, los cinco sentidos, pues entonces el eterno nos indica, no, esta es la ley que tú vas a seguir. ¿Ok? Nos da los mandamientos. Ahora, Moisés al principio, cuando el pueblo necesitaba agua, golpeó la peña de tal manera que tuvieran agua. Pero ahora tienen agua. Aleluya. Ya tienen agua. Lo que falta es que tengan, que ejerciten su fe. ¿Cómo voy a ejercitar fe en algo que no conozco? ¿Verdad? Pues entonces tengo que conocer a qué voy a creer y qué voy a creer y a quién voy a creer. En este caso, Jehová se mostró a sí mismo y mostró quién es él y cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto y mostró su poder y les dio agua. Ahora, Moisés no tenía que golpear al cuerpo, si se quiere, ¿verdad? No tenía que, la ley no tenía que ser dura para nosotros, sino nosotros al conocer, la ley nos ayuda como testigo acerca de esa fuente de agua. Entonces ahora Moisés, Jehová le dice, ve, habla de la peña. ¿Por qué Moisés, representando la ley, es quien habla acerca de esa fuente de agua? Esa peña representa a Mashiach. Mashiach es la fuente, porque Mashiach es el ejemplo más vivo y más claro de cómo vivir para el eterno. Eso es Mashiach. En el caso nuestro, que nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, Yeshua anduvo haciendo bien y sanando a todos de acuerdo a lo que Jehová prescribió en la ley y de acuerdo a la misión que Jehová tiene de rescatar al hombre, haciendo misericordia, justicia, bondad. Entonces la ley tiene que, en lugar de golpear al Mesías, forzarlo, la ley lo que tiene es que testificar acerca de Mashiach. Pero Moisés, cuando Yeshua le dijo, ve y habla acerca de la peña, cuando le dijo, ve y habla acerca de esto, Moisés, la ley, golpeó al Mesías o golpeó a la peña dos veces. Y no solamente eso. Antes de golpearla, Moisés dice, hemos de darle nosotros agua a ustedes. Hemos nosotros de hacer brotar agua de la peña. Mira lo que dice aquí. Le voy a mostrar cómo dice Moisés aquí. Verso 8, toma la vara y reúnete a la congregación, tú y Aarón, a tu hermano y habla a la peña. Dice aquí, pero ya les expliqué cuál es la expresión idiomática, que es hablar acerca de la peña para vista de todos ellos y dará agua y la peña dará agua. Verá. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación. Entonces dice aquí, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os haremos salir aguas de esta peña. ¿Quién hará salir agua de esta peña? ¿Quién? ¿Quién es el que se suponía que les iba a dar agua? ¿Quién es el que se suponía que nos da el mejor ejemplo? Venía de Jehová. No de Moisés y no de Aarón. Ellos solamente tenían que testificar acerca de las aguas. Moisés perdió el rumbo. Perdió la noción de que es Jehová quien hace botar el agua. Y en su desobediencia, en lugar de ser testigo, el testigo número uno, acerca de Yeshua, acerca del Mesías, golpeó. Y lo ha venido golpeando por dos mil años. Golpeó la peña dos veces. Por eso Jehová le dijo, no es por medio de ti que este pueblo va a entrar. No es por medio de la ley, por duro trato del cuerpo. Porque yo quiero gente en mi reino que sea guiada por el Espíritu. Gente que tenga la capacidad de percibir las cosas del Espíritu. Las cosas que vienen del Eterno. En la próxima parte de la porción, tenemos un ejemplo muy claro y muy vivo. Cuando Balak me manda a buscar a Balaam. Y Balaam era un profeta que conocía a Jehová. Un profeta que tenía relación con Jehová. Pero no era una relación de convenio. Y tenemos que tener claro esto, hermano. No necesariamente Jehová habla con el hombre porque el hombre le obedece. El hombre tiene cierto dominio, el cual se le otorgó la creación. El padre le dio la creación y le dijo, fructificado, ceñir la tierra, sojuzgarla. Y el hombre tomó esa autoridad y la delegó. Se la dio a sus miedos. Se la delegó al Hasatán, al enemigo, ¿verdad? Y entonces ahora la tierra está dominada por hombres. Y los hombres están tratando de hacer producir la tierra. Y por su carnalidad, los hombres en lugar de llevar la tierra a la presencia del Eterno, lo que han hecho es destruirla y perder la vida. Por eso Jehová tiene que hacer pacto con nosotros para poder intervenir con hombres que estén dispuestos a escuchar su voz y caminar conforme a sus decretos. Y Balaam tenía una relación con él, pero no era la mejor relación. Era un agorero y él conocía Jehová y sabía las cosas que Jehová hacía, pero utilizaba su poder para dominar a otras personas, para dominar a otros reinos y demostrarles a otros por medio de la magia, ¿verdad? La prestidigitación, por medio de la magia, mostrarle a otros que él podía tener dominio sobre los dioses, excepto sobre Jehová. Él no tenía dominio sobre Jehová. Entonces Balak manda a buscar a Balaam, un profeta, un hombre que agorero, ¿verdad? La Biblia le llama un agüero, el cual dominaba a la gente, sabía de Jehová y entendía los poderes espirituales, las capacidades de percibir cosas espirituales, pero no los usaba para bien, los usaba para mal. Y en un momento, cuando lo mandan a buscar, Jehová le dice, no puedes, no vas a ir a buscar. Ahora, antes de terminar, que ya estoy a punto de terminar, vea en esta porción aquí. Jehová le dice a él, Jehová le dice a él, Jehová no quiere que me, no me quiere dejar ir con vosotros. Bueno, Balak lo manda a buscar, él va y ora y Jehová le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Eso es importante, ¿verdad? Lo que le dice Jehová a Balaam. Balaam le dice, no quiero que vayas, pero ellos le envió, Balak le envió otros príncipes y Balaam estaba deseoso de ir y este era el momento de Jehová mostrar su poder. Y le dijo, ok, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Lo tengo aquí subrayado, ve, en el verso 20. Y vino Elohim a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Cuando llega la mañana, Balaam se levanta y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y entonces Jehová se molesta, ¿por qué? Porque él iba, en lugar de ir a hacer lo que Jehová le iba a decir, él iba pensando en el premio. Y eso lo podemos leer en Pedro, ¿verdad? En el libro, en las cartas de Pedro, donde Balaam fue por el premio. Entonces Jehová se molesta y se le opone. Pero mire qué interesante esto, hermano, no se me vaya. Mire lo que dice. El asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda y se apartó del camino. ¿Y qué hizo Balaam? Balaam la azotó. Míralo aquí. Balaam volvió y la azotó. Y el ángel se caminó más allá y Balaam se enojó y azotó el asna también con un palo. Y entonces el asna le habló. Esto es más extraño todavía. Aleluya. Un manasna hablando. Míralo desde este punto de vista, hermano. El asna es nuestra naturaleza carnal. O no, perdón, no es nuestra naturaleza carnal. El asna es nuestro instinto, nuestro hombre espiritual, nuestra gente de adentro. No sé si usted ha tenido esas cosas como una premonición, como que siente que lo que está haciendo no está bien. Y dentro de usted hay algo que le está diciendo, hey, va por mal camino. No, pero usted en su carnalidad quiere seguir haciendo lo que le da la gana y lo que usted quiere. Esto es lo que yo quiero y por ahí es que me voy. El asna representa ese instinto interno que solamente Jehová puede hablar y solamente Jehová lo puede hacer hablar. Balaam representa a nuestro hombre carnal y nuestra mente, nuestro deseo, el alma que desea hacer el malo, desea satisfacer los deseos carnales. Eso es lo que representa Balaam. Y todos nosotros tenemos eso. Tenemos dentro ese instinto, de verdad, que Jehová puede hacer hablar y nos hace y nos habla. Como Moisés, cuando subió y le dijo, ¿qué hacemos? Y Jehová le dice, vas a hacer esto. Y en lugar de Moisés hacer lo que Jehová le había dicho en su hombre interior, fue hizo lo que su hombre exterior quiso hacer. Haremos nosotros de hacerle brotar y golpeó duramente el cuerpo. Eso le presenta la ley. Y no es que sea mala la ley, no. La ley es pura, santa y la ley es una bendición que Jehová nos dio para poder saber ser guiados. Pero no solamente la ley, sino que el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros a dominar el cuerpo, a escuchar la voz de Jehová y caminar como hijos guiados por el Espíritu con el entendimiento de la ley. Jehová dijo a la ley, a Moisés, habla sobre Jehová, habla sobre la roca que brota agua. Y si tú lees la ley, vas a conocer a Jehová. Porque Jehová tuvo conforme a la ley. Pero no solamente eso, sino al leer la ley, orar al Eterno y cuando escuches su voz, no te detengas. Síguelo, óyelo y obedece la voz del Eterno. Esa voz interna que te dice, hey, estás haciendo esto mal. Cambia de ruta, cambia de camino. Y cuando cambies de camino, vuelve a los mandamientos. Si vuelves a los mandamientos, vas a andar como un hijo del Eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!